A nadie engaña, por Roberto Zavarain. Quejarse de ser engañado es lamentar o llorar por el rayo caído cuando uno se buscó protección o abrigo ante la tormenta. Sin embargo, el engaño es recurrente en la historia. Hay quienes aseguran que olvidar o desconocer la historia es caer en la repetición de los errores. Y el engaño al candidato Petro, por ejemplo, no se le puede acusar de engañar a nadie. Anunció todo lo que se proponía, sin engaño. Lo del presidente Petro es otra cosa. Puede engañar, muy probablemente impulsado por quienes lo rodean. Una manada de inexpertos y torpes que le recomiendan estrategias engañosas propias de su ideología. Si tu enemigo se está equivocando, no lo interrumpas. Reza una famosa máxima que varios se atribuyen. Ante la seguidilla de equivocaciones de Petro y sus secuaces, muchos piden que no sea corregido, que se lo deje y seguir moviéndose que, como aquel que se encuentra en arenas movidizas, se hundirá con su propio esfuerzo. Pareciera ser el caso, pero no es tan cierto. Petro patina pero avanza, y aunque ya casi nadie le come cuento, de equivocación en equivocación sigue destruyendo, e intentando engañar. Ya habrá incautos. Por ejemplo, amablemente convoca al empresariado, se reúne y les pinta pajaritos dorados que, claro, no le creen, pero le asisten, faltaba más. Y la cosa se publicita como avance a un acuerdo nacional, en el que ya el país es escéptico, pues los antecedentes hablan por sí solos. Todos recuerdan las similares convocatorias de Chávez que resultaron un engaño. Con Uribe es distinto, sabe que no le copiarán, pero la idea no es engañarlo a él, ni al uribismo, sino al país, ante el que lo muestra como otro esfuerzo conciliador. Se supone ahora que, después del virulento ataque al Poder Judicial, los convoque para suavizar las cosas, para conciliar, intentar engañarlo, pero será el más inán esfuerzo, porque ellos actúan en derecho y solo en derecho. Pese a todo, continúa con su farsa. Por ejemplo, pretendió engañar agachando el coro fuera Petro a un complot de Alex y Pico, pero la cosa se repitió en todos los estadios como la manera de manifestar el gran rechazo a su pésima gestión. Publica encuestas que lo demuestran como el más aprobado. Quiere engañar con las mesas, dialogando con los malandros de toda especie, dice que buscando una paz total, que no puede construir ni en el seno de su propia familia. Y así, quiere engañar mostrándose como víctima, pero el país sabe que su verdadero papel es el de victimario. La esperanza es que los parlamentarios vendidos tengan claro que lo que les ofrezcan a cambio de votos será divulgado, no solo por los mismos funcionarios como pasó con los verdes, sino hasta por sus propios compañeros de bancada, que los engañará en el reparto y, si se dejan engañar, la opinión nacional lo señalará. Porque Petro patina, pues ya nadie engaña, pero avanza en la instrucción del país y tantos gremios como legislativo judicial deben convertirse en nuestro abrigo y protección ante tan feroz tormenta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.